Hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal, hoy les vengo a platicar de esta crema de Eterna Secret que es para manos, es con manteca de karité, es así, trae su cajita en este tono y tiene 30 gramos dice hidratación profunda y prolongada con aroma cacao y vainilla, es una crema que da mucha hidratación a las manos, se siente muy a gusto, ya tengo tiempo de estarla utilizando, me ha gustado mucho, quiero mostrárselas, todo esto es lo que llevo ya gastado, es así con sus dos tonos igual como viene en la caja, se las voy a mostrar, me voy a aplicar en mis manos, esta les ayuda mucho a darle hidratación, inyectación a sus manos secas, más ahorita en la temporada que ya viene el frío, se empiezan a resecar muchísimo las manos, se les está uno lavando o haciendo tus quehaceres, lavando trastes, ropa o lo que sea, se te reseca mucho y se empiezan a partir y verse muy feas, utilicen esta crema, es muy buena, se las voy a mostrar, la sacas y es así y te la aplicas en tus manos, no se necesita tanta cantidad y te quedan muy suavecitas, muy humectadas y no es cara, sale económica, te sale 38, 70, casi 39 pesos, pero dura mucho porque no se necesita tanta cantidad, les vuelvo a repetir, se siente muy a gusto, si pudieran tocar mis manos, que suavecitas me quedaron con aplicármela, cuando están las manos demasiado secas, como de principio que la empiezas a utilizar, aplícate otra segunda aplicación, yo ya me puse una, con que presiones y hagas esto, sale así, con esta cantidad es suficiente, la aplicas en las dos manos y empiezas a dar masajito para que se absorba y te quedan muy suavecitas, pero lo que me gusta es que no te quede una sensación grasosa, porque hay cremas que te queda la piel como grasosa, grasosa, se siente una así como, ois, a mi no me gustan las cosas grasosas, me gusta que me humecten, pero no que me queden exageradas de grasosas, y esta me gusta porque se siente humectado, les vuelvo a repetir, pero no con sensación grasosa, sino con sensación de humectación y de suavidad, y en la boca de la piel, solo con sensación de humectación, y la medicina y del color, y también con sensación grasosa, o sea, si eso te quedan muy suavecitas, porque no es brilloso, porque hay muchos que se sienten muy brillosos y se ven hasta feo, y no me gusta, pues cada quien es su gusto, tal vez algunas personas sí, y les quería comentar y recomendarles, hacerle la reseñita, de que ya tengo tiempo de estar usando esta crema de Turner's Secret, con manteca de karité y aroma a vainilla, tiene muy buenos resultados, comentenme si ustedes ya la han utilizado o no la han utilizado, déjenme en su opinión, les gustaría probarla o si ya la probaron como les ha ido con ella, les ha funcionado o no les ha funcionado, cualquier cosita o dudita aquí en los comentarios y pues es todo lo que les platico el día de hoy les quiero recomendar y hacerle la reseñita de esta crema que ya tengo tiempo de estarla utilizando y me ha gustado mucho y es una crema a buen precio y te da muy buenos resultados, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de ellos, les recuerdo que mi nombre es Lupita y a ti que siempre me ves y siempre me apoyas, muchísimas gracias por siempre estar viendo mis videos, comentando, también les agradezco mucho y nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, adiós. Gracias. 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 Gracias.